Y bueno, es un oro cantado, a ver, en medio de... Bueno, tampoco es que tantos perdieron. Sí, muchos ministros pasaron a ser secretarios. Pero como decía Chiche Hedgel, el otro día sí tenía chofer, secretaria, ¿no? Pero bueno. Fuera de esto, Andrés Ibarra era ministro de modernización. De repente se transforma en el único ministro de coordinador. Salió Quintana, lo peguete y anda por ahí, pero no se sabe dónde. No va a estar como ministro de coordinador. Digo, un tipo que asciende en el poder merece un premio. Riñón. Riñón, riñón de Macri, como peña. Riñón, así que todo un síntoma. Nosotros le mandamos el oro a Andrés Ibarra. Lo que sí tiene que resignar claramente es pelearle la presidencia de Boca Angelica. Estaba en eso. No estaría mal. No va a estar ahora en eso porque está ocupado en otras cosas. Qué pena. Plomo, por favor. Bueno, y este tal, recién hablábamos de la despedida. El poeta Quintana, la verdad es que pagó todos los platos rotos, ¿no? Digo, del gran cambio que se iba a producir. Se fue Quintana, respetuosamente, con ese poema de la reina y la culebra. Sí. Bueno, y el que pierde se iba al plomo, doctor. Es así, ¿no? Al fondo del mar. Es así. Muy bien. Plomo para Quintana. Música, por favor. Y acá está, Hugo Moyano. A ver, yo no quiero que la doctora Arieto diga nada. Escuchemos el audio, director. No, no, no tiene noción de la responsabilidad que tiene. No tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está. Y según algunos allegados, no está más que incómodo, tiene ganas de rasgarse. Bien. Yo, no, 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 no diga nada. No digo nada, no tenemos tiempo. A mí me parece que no dijo toda la verdad. Yo le pregunto a usted. Sí. ¿Usted cree que Macri tiene ganas de rajarse o que Moyano tiene ganas de que Macri se raje? Yo creo que Moyano tiene miedo de rajarse él o que lo rajen a la cárcel, por eso hace transferencia con el presidente. Ah, mierda. Es casi, casi psicoanalítico. Casi psicoanalítico. Bueno. Puye hacia adelante ese impresentable. Muy bien. Nosotros le matamos el pinocho al gremio de camioneros. Espero que no tengamos ninguna represalia. No tengo miedo. Vos tampoco, quédate tranquilo, estás conmigo. No, estás muy bien, estoy bien protegido. Estás conmigo.